También quiero aprovechar para decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que ya llegaron alrededor de mil promotores de la Secretaría de Bienestar, mil servidores de la nación para iniciar hoy mismo los censos casa por casa para apoyar a todas las familias afectadas. A partir de hoy empiezan a recorrer las calles, todo se va a entregar de manera directa. Sin intermediarios, no es a través de organizaciones, a través de gestores, sino de manera directa, que se va a ir casa por casa. Esto para toda la población se les va a ayudar en la construcción, en la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron, lo que tiene que ver con aparatos electrodomésticos, con estufas, refrigeradores, colchones, lo que necesitan. Ya se está trabajando en conseguir, ya tenemos 10 mil paquetes para empezar de estos electrodomésticos y vamos a adquirir todos los que sean necesarios. También decirle a la población que nos ayuden en la organización y en mantener el orden, que no se quieran aprovechar, los que siempre sacan o buscan sacar provecho personal, que no se les permita y que tengan confianza que todos van a ser apoyados, que cuentan con nosotros. También decirle a empresarios de todo el sector turístico que acabamos de llevar a cabo una reunión, participó el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, el subsecretario de Ingresos, el director del SAT, el subsecretario de Ingresos, el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores. Invitamos y aceptó participar con respeto a su autonomía. La gobernadora del Banco de México, participó la secretaria de Economía, se van a reunir el día de hoy. Hoy estuvieron también presentes el director de Banobras, el director de Nacional Financiera. Se van a reunir hoy por la tarde, a las cinco de la tarde, van a invitar a integrantes del sector privado para hacer una propuesta de apoyo al sector turístico de Acapulco. Se va a hacer una revisión de qué empresas turísticas cuentan con seguro. Vamos a hablar con las aseguradoras para que no demoren los trámites, que se actúe pronto. Los que no tienen seguro, vamos a buscar la forma de que puedan ser beneficiados con créditos baratos, tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo. Vamos a establecer también medidas para que no falte el abasto en materiales de construcción. También vamos a establecer comunicación con las empresas que producen acero, que producen cemento, porque se va a necesitar mucho material de construcción y no queremos que haya especulación, que aumenten desmedidamente los precios. Se van a necesitar estos materiales para la construcción, reconstrucción de hoteles, restaurantes, pero también para vivienda de la población. Entonces, se va a llevar a cabo, repito, esta reunión hoy a las cinco de la tarde. Y esta comisión, este grupo de ocho servidores públicos va a viajar a Acapulco para tener allá una reunión con los sectores del turismo. Eso también informarlo. Tenemos que poner de pie lo más pronto posible a Acapulco. Ese es el plan en general, ayudar a la gente afectada y al mismo tiempo que se regrese a la normalidad. En cuanto al turismo en el bello puerto de Acapulco. Eso es lo que puedo informarles hasta ahora y nos vamos a seguir comunicando. Muchas gracias, general. Sí, señor, estamos a la orden aquí en Acapulco, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.